Pese a la insistencia de los representantes del gobierno de Nicolás Maduro en desmentir la necesidad de la entrada al país de la ayuda humanitaria, los casos de muerte y padecimientos por escasez de medicamentos van en crecimiento. Uno de estos casos es el de los esposos Negrete, dos abuelos que viven solos y sumergidos en la pobreza. ¿Qué poco que nos pagan con esas que más o menos podemos comprar algo para medio comer? ¿Ah? No puede ser, ¿ah? Para medio comer. El señor Enrique Negrete de Ocupación Mecánico le fue diagnosticado en el 2009 un tumor cerebral que lo obligó a someterse a una operación. La imposibilidad para comprar medicamentos, asistir a una terapia y realizarse otra operación lo dejó postrado. Él fue operado en los sistemas motores y nerviosos. Ya él ahorita no camina ni nada por su propio problema de salud que él tiene y no hubo manera de, había que operarlo, todo eso. Pero ¿cómo? ¿Cómo se operaba ese señor y ella ahorita cumple 70 años? ¿Cómo lo operó? En Maracaibo las fallas en los servicios públicos como la electricidad empeora el cuadro ya comprometido de los esposos Negrete. Sin suficiente ropa ni agua para lavar, la señora Esther usa la bandera de Venezuela para arropar el cuerpo desnudo de su esposo, aferrándose a los colores y las ocho estrellas de la patria que en otra hora vivió mejores tiempos. Los esposos Negrete se suman a la lista de los venezolanos que ven en Ayuda Humanitaria Internacional una luz al final del túnel. Sí señor, sí tenemos esperanza. Gracias a nuestro señor Jesucristo tenemos esperanza. Desde Maracaibo, Estado Zulia, les reportó Gerard Torres.